Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió ma-ma-ma Ma-ma-ma, como dice, ma-ma-ma, el quiere y se está Ma-ma-ma, aquí no hay break, you know Ma-ma-ma, da bruja, ella sintió ma-ma-ma Y yo voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte, no te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte, mami yo sé que tú no te arrepientes y pides ma-ma Yo sé lo que necesita mi niña bonita Para que ella tú no te sientas mal Yo sé lo que te excita, que te haga cosita Y ya no te falte, na-na-na-na-na-na El amor es muy bonito y solo tengo que decir que Cuando te vi así, tan bonita como si fuera un ángel Me enamoré y pude ver en su mirada que ella sintió ma-ma-ma-ma Y yo voy a besarte, no te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, mi vida voy a darte Y de nuevo enamorarte, mami yo sé que tú no te arrepientes y pides ma-ma Dime que es lo que tú quieres, shorty, que lo tienes antes de pedirlo, na-ma Solo déjate llevar, pequeña, que la vida es bella y tú te la razónes Rompe corazones, perdí mi mejor coraza para ser de torno De flores te cubrirías, princesa, pero a alguien tan bella no le hace falta dono Y yo voy a besarte, eh, eh, mi vida voy a darte, hey, yeah Y de nuevo enamorarte, hey, yeah No te arrepentirás, solo ven conmigo Que hoy voy a besarte, eh, 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 mi vida voy a darte, hey, yeah Y de nuevo enamorarte, hey, yeah Mami yo sé que tú no te arrepientes y pides ma-ma-ma Mami yo sé que tú no te arrepientes y pides ma-ma Mami yo sé que tú no te arrepientes y pides ma-ma